La Pousada y la Faseira está situada a 100 metros de la playa de Playa do Campeche y ofrece conexión wifi gratuita. Hay aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones son cómodas y cuentan con aire acondicionado, televisión por cable, balcón, minibar, escritorio, armario y baño privado. A solo 5 minutos a pie de la Pousada y la Faseira hay varios sitios para comer. Además, el establecimiento proporciona sombrillas y sillas de playa. El alojamiento se encuentra a 10 kilómetros de la Laguna Dacón Seizao y a 11 kilómetros del Aeropuerto Internacional Ercilio Luz. El centro de Florianópolis y la estación de autobuses María Rita están a 15 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com